Muy buenos días familia, que alegría estar aquí, a los que nos conocemos de años pues permítame saludarle, permítame reconocerle a medida que vamos a estar durante estos 35 minutos aquí y a los que no nos conocemos pues nomás me ha batallado Carlos y Ana desde que tengo 14 años o sea hace unos 6 más o menos todos los que dijeron ajá espero que a mi edad te veas como yo entonces es una alegría estar aquí, es una felicidad estar en la casa quiero dedicarle unos minutitos también a una mujer que quiero invitarla a que salude que les bendiga también, la mujer que me ha estado acompañando los últimos casi 14 años de nuestra vida y hemos dormido juntos y ya somos 4 Muy buenos días familia, ¿cómo están? Mi nombre es Elena Rangel de Valenzuela desde hace 13 años pasaditos, estamos cumpliendo los 14 años y además de saludarle yo quisiera dedicarle a usted un pequeño pero no insignificante consejo es muy importante estamos empezando un año familia y yo escucho como hay tantos proyectos lo de matrimonio feliz me encanta lo arrancamos en Amistad de Guaymas en octubre con un éxito increíble porque hay mucha necesidad hay mucha necesidad de escuchar palabras para el matrimonio que impacten, que sacudan y sobre todo que nos hagan hacer las cosas como Dios quiere, ¿verdad? pero más allá de la gente que pueda venir de fuera esta palabra es para nosotros que ya conocemos de Dios tenemos un enemigo familia que es bien real cuyo propósito es robarle, matarle y destruirle ese es el objetivo de nuestro enemigo y yo he visto muchas veces como perdemos el enfoque en aquel que nos va a ayudar a salir adelante que es nuestro Dios y nos dejamos robar, matar y destruir y siempre con Dios hay oportunidades de salir adelante Él nos restaura y nos restituye pero antes de que eso suceda el consejo es este no deje que su fe sea robada en aquel en quien usted ha creído por el cual se ha levantado por el cual ha estado aquí no deje que su fe sea robada crea en la palabra cada vez que haya reunión, venga matrimonio feliz es para quien no conoce pero es para usted también cada búnker es para ti, joven cada reunión de mujeres es para ti, mujer porque a medida que eso sucede nuestra fe crece y nuestra fuerza también entonces familia escuchemos lo que Dios nos quiere decir cada oportunidad que tengamos busquémosle en la intimidad en nuestra vida diaria y va usted a ver como las cosas que nos rodean la familia, el trabajo y todo lo demás es una realidad lo que aquí se comparte estamos en victoria ¿está bien? gracias de veras por este espacio los amamos y los dejo con Luis acompáñenme cerrando sus ojos por favor inclina un momentito unos segundos su cabeza señor aquí estamos y venimos a buscarte nos encanta ver a nuestros amigos a la familia pero lo que más nos gusta y lo que más necesitamos y lo único verdaderamente importante es escucharte a ti es escuchar tu palabra es recibir tu consejo también sabemos que te gozas cuando te damos cuando te ofrendamos cuando diezmamos cuando cantamos pero también este es el tiempo Dios en el que te gozas en donde nosotros abrimos el corazón los oídos la mente los ojos para escuchar y recibir tu palabra en nuestra vida gracias señor amén familia gana el que se queda gana el que se queda curiosamente estaba escuchando las oraciones ahorita la oración de Emanuel que el domingo pasado el señor Villa estaba hablando de la carrera Dios quiere seguir hablándonos acerca de ese ejemplo porque nuestra vida es como una carrera y mire toda carrera tiene un inicio y tiene un final quien ha competido en algún tipo de carrera algún tipo de competencia deportiva intelectual académica me lo hace saber levantando su mano alguien que haya competido este algo para los atletas los velocistas o los de resistencia en sus marcas listos tiene un inicio tiene un inicio y si o no está usted de acuerdo conmigo que es importantísimo que todo inicio tenga un final yo no imagino a Usain Bolt el hombre más veloz del mundo cuando toma su posición pensando y si a la mitad me siento a tomarme una coca no imagino en el tiempo de Ana Gabriela Guevara la campeona mundial que tenemos en Sonora y los de Nogales presumen más porque es de Nogales no creo no creo que Ana Gabriela haya empezado las carreras diciendo yo creo que a 100 metros me siento saco saco mi sillita o un catre y acostarme y a dormir no creo yo creo que todos todos los que hemos competido en algo ya desde antes de iniciar la carrera tenemos que ver el final a Steffi Graf una tenista ya de hace algunos años le decían y tú como preparas tus juegos viendo la televisión dice ah si y como haces pues llego a mi sala me siento frente al televisor y lo enciendes no porque yo ya me veo aunque esté apagado yo ya veo las jugadas yo ya veo lo que tengo que hacer para llegar al final gana en este tipo de competencias el que primero cruce la meta no hay una carrera donde hablando del atletismo donde empieza y se acaba nunca la única carrera que se acaba con la muerte es la carrera de la vida es la carrera de la vida y gana el que se queda el que se queda donde acompáñeme por favor en su biblia a Juan 15 1 en Juan 15 1 ya ha sido una de las anclas de las que yo he practicado tratado intentado de mantenerme en Juan 15 1 y me acompaña por favor en la lectura Juan 15 1 al 8 dice yo soy la vid verdadera está hablando Jesucristo y mi padre es el labrador toda rama que en mi no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que de más fruto todavía ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado si usted está leyendo la biblia lea lo que sigue junto conmigo por favor 1 2 3 permanezcan en mi y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mi yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mi como yo en él dará mucho fruto separados de mi no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mi es desechado y se seca hasta el final hasta el verso 8 nos vamos dice mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos quien de nosotros en nuestra vida empezamos ya sobre todo cuando empezamos a pensar ya a hacer ya más pensamiento lógico y que nos planteamos metas objetivos quien de nosotros está planeando que nos vaya mal en el 2016 yo creo que nadie yo creo que nadie mire ayer estuve en una fiesta de una tía del lado de mi papá había un tío que jamás se aparece una de las razones es porque tiene POC los pulmones ya no le funcionan y siempre tiene que estar con un tanque de oxígeno a donde va no le hubiera preguntado cómo está no le puedo decir lo que me contestó porque todo es lenguaje 5X qué cosa tan horrible de respuesta cómo estás hola tío Armando qué gusto verlo cómo está de la ya estoy desahuciado ya estoy conectado a esta que me tiene entonces si impresionante yo ahí sí yo conozco a él que él está él está planeando su 2016 que ya le vaya muy mal nomás a él pero aquí en Amistad Centro Hermosillo nadie todos queremos que nos vaya bien hoy el consejo de Dios la palabra de Dios nos da una llave una llave poderosa permanece en mí el doctor Rangel director director de Guaymas mi suegro tiene un dicho van a tomar una foto y dice el que se mueve no sale él tiene la costumbre de llevar el registro de servidores de todos los que trabajaron con el doctor Rangel recordarán que lleva el registro semanal de asistencia todos lo recordarán ya saben de lo que estoy hablando la foto de servidores del año la fiesta ya saben es el mismo ayer y hoy para bien de todos nosotros y nos ponen las fotos del 2005 uno o dos siguen nos ponen la foto del 2006 uno o dos siguen nos ponen la foto del 2007 y así a llegar al 2014 2015 familia permanecer 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 hay muchas tentaciones muchas desviaciones muchos aparentes atajos al éxito no existe atajo al éxito se vive en victoria permaneciendo en cristo así se permanece en victoria así se permanece en éxito en logros todos en alguna área nos hemos querido rajar por eso también recuerdo aquel versículo que nos enseñaba el señor Elizalde en Josué uno ocho no te rajes ni le saques esfuérzate y sé valiente mira no es las cosas que valen la pena no son gratis no se logran de un día para otro tuve la oportunidad de conocer en la ciudad de Houston al manejador de Ricky Martin y y y y él nos platicaba de que nos dijo esta frase y se me como grabada todos ubican a Ricky Martin digo a Enrique Martínez los podemos conocer los amigos pero este hombre pues saltó a la fama mundial después de la de la copa del mundo con su canción y todo un personaje no vamos a decirle un gran hombre no vamos a decir un personaje pero la frase que él nos decía y nos compartía Andrés se llama nos decía si Ricky Martin tuvo el éxito de la noche de la mañana después de 16 años familia en que quiere que Dios le bendiga en que quiere lograr en que quiere crecer en que quiere arrebatarle las promesas a Dios en que quiere permanecer en él permanecer en su palabra permanecer con él esto es la llave que que nos sostiene porque estaba ahorita pidiendo el señor Elizalde que oráramos para que permanezca su ánimo porque mire todos conocemos alguien en la prepa que no la terminó en la secundaria que no la terminó en la carrera que no la terminó entonces como está acostumbrado a que todo termine muy rápido llega al matrimonio y lo termina muy rápido porque está acostumbrado a no cerrar ciclos a no permanecer y lo que dice ahí después es bien fuerte me gustaría no poder decirlo pero ahí está el que no permanece en mí es desechado mire yo quiero permanecer con Dios y usted permanecer con Dios hay en la vida del joven del adulto del casado del soltero del profesionista del empresario siempre hay esa idea de que hay una forma fácil y pues tenemos un embajador de la forma fácil que lo acaban de agarrar ahorita ¿verdad? Joaquín El Chapo Guzmán embajador de lo fácil pero si usted y yo permanecemos en la palabra permanecer en él ¿cuántos dichos conocemos mexicanos acerca del permanecer? ¿cuántos dichos conocemos? ¿puedo recitar alguno? El que porfía mata venado ¿algún otro que se que conozcan? El que persevera alcanza ¿algún otro? Paso lento pero seguro tanta agua el cántaro al agua hasta que se rompe ¿se se necesitará una sola gota para romper el cántaro? Mientras sea permanente sí algunos que hemos estudiado un poquito historia y que hemos conocido las torturas chinas lo amarran lo encadenan y le ponen una gotita en la cabeza una gotita en la cabeza le perfora el cráneo le llega al cerebro y se muere pero permanece la gotita ¿sabe qué familia? yo quiero invitarle quiero invitarle a que permanezca en Dios a lo mejor usted va llegando por primera vez vi a un jovencito por acá vi a una pareja por acá a otra señora por acá que trae su engomado de bienvenido o así usted y yo tengamos 30 años asistiendo y formando parte de esta familia siempre hay tentaciones aunque tengamos 50 años siempre hay tentaciones permanecer en el Señor permanecer los que hemos también estado en algún deporte tenemos que saber que solamente permaneciendo se obtiene un resultado ¿sirven los productos milagrosos para bajar de un día para otro? no se fija lo que vale la pena cuesta y no hay mejor no hay mejor persona logro o cosa en la vida no hay mejor que Dios esté con nosotros y nosotros en él no hay ayer tuve la oportunidad de platicar con con un Dios mío es representante de marcas famosas y trae eventos y va y él me estaba diciendo lo único que yo tengo que hacer es continuar haciendo eventos si no hago eventos se seca y él me dice cuántas veces he querido ya dejarlo y dice por dinero no hay problema le pagan el año por adelantado y marcas fuertes pero permanecer es la clave del éxito permanecer familia le voy a dejar tres llavecitas bien sencillas bien sencillas para permanecer y si permanecemos ahí entonces se va a hacer esto una realidad estos textos van a tomar vida en nosotros y nosotros vamos a poder ser hijos nosotros nosotros vamos a poder lograr lo que estamos queriendo porque permanecemos la primera siga platicando con Dios sigamos platicando con Dios que bonito es platicar con un amigo que bonito es platicar con la esposa con el esposo que bonito pero que el mayor deleite sea platicar con Dios platicarle como platica con un amigo él lo escucha es sencillo platicar de repente uno se siente medio raro porque parece que le está hablando el viento parece que le está hablando las paredes pero platicar con Dios es una práctica que nos hace permanecer le gusta orar verdad que aquí todavía siguen orando todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de 8 a 9 muchos de los que han venido no invitados de fuera personas que nos visitan aquí en amistad yo recuerdo que han dicho ahora entiendo porque Dios ha bendecido este lugar por esas reuniones de 7 a 8 y de 8 a 9 y de que se tratan esas reuniones de leer estudiar y platicar con Dios la segunda llave que yo le quiero hablar es la palabra si lee usted es una persona que le gusta leer y un libro dos libros tres libros al mes superación liderazgo está excelente y si emocionan pero hay uno que es eterno hay que incluirlo la lectura el estudio de la palabra invirtiendo en la palabra ahora ya con los medios electrónicos a veces se nos olvida o es muy fácil pues traer la Biblia electrónica y todo pero se nos olvida que cuando no invertimos en algo ese algo no toma valor déjeme explicarle un poquito más no explicarle explicarme un poquito más fíjese bien si yo quisiera conquistar yo estaba queriendo conquistar a mi mujer a mi esposa yo quería conquistarla y siempre le decía y platicaba con ella te quiero mucho te amo me voy a casar contigo te quiero mucho te amo a la primera pues ay que lindo verdad pero si me si me mantengo solo hablando y nunca invirtiendo que pasa mujeres con un hombre que solo habla hasta ahí llegó la relación si o no la relación entre amigos también se da verdad a poco no yo creo que nomás en Guaymas pasa fíjate yo creo que nomás en Guaymas pasa de que hay amigos que solo esperas que les des que les des que les des que les des pero nunca disparan ni en defensa propia que suele suceder con ese tipo de amigos te vas apartando porque no hay de aquí para allá ni de allá para acá solo hay de aquí para allá si me explico entonces cuando nosotros queremos demostrarnos que la palabra nos importa invertimos en ella tiempo y dinero porque si no invertimos por ejemplo en el caso de una mujer y quiero tener esa mujer y no invierto en ella es un amor barato porque no me cuesta no me cuesta llevarla al cine no me cuesta llevarla a cenar no me cuesta se convierte en un amor barato pero yo estoy seguro que aquí en la familia amistad queremos tener amor del bueno con Dios amor de verdad ser recíprocos corresponderle a Dios con el amor o practicar ¿verdad? practicar responderle a Dios con el amor que Él nos ha amado y la tercera la tercera llave permanezcamos congregándonos permanezcamos ¿cuántas personas? ¿cuántas personas? ¿cuántos amigos? ¿cuánta familia? se empezó a alejar de venir primero se sentaba enfrente luego a la mitad luego atrás y primero se sentaba de este lado no estoy aludiendo acá es un ejemplo entonces se sentaban acá enfrente de este lado donde más adentro y luego esa persona se fue alejando y cercano sentándose más cerquita de la puerta hasta que un día dijo hoy juega la América voy no voy si voy no se nota si no voy no se nota a lo mejor aquí no se nota pero en ti si se va a notar permanecer familia permanecer y es una práctica no crea que dase naturalita tengo yo el privilegio de formar parte de esta familia y ser esta familia desde finales del año de 1990 he tenido mis caídas si y son testigos tengo testigos no puedo engañarlos he tenido mis caídas mis resbalones mis malos ratos si pero sabe que el que permanece se atribuye el puesto que Jesús compró de hijos de Dios el que permanece el que permanece familia permanezca salga en la foto del 2017 salga en la foto del 2018 salga en la foto del 2019 salga en la foto permanezca platicaba con los muchachos del búnker el viernes pasado y les decía algunos de ustedes yo conozco a sus papás cuando ni eran novios y a otros de ustedes pudiera sobornar a sus papás con la información que sé de ellos pero el que permanece en Apocalipsis no vamos a ir allá el último libro de la Biblia donde dijo Dios hasta aquí se acaba y hasta aquí dejo mi palabra y que siga fluyendo en el último libro en el capítulo 2 y en el capítulo 3 varias veces aparece esta frase al que venciere al que venciere al que venciere le daré la corona de la vida le daré un lugar que se siente enseguida de mí al que venciere le daré la vida eterna y hasta cuando se termina la carrera de nuestra vida con la muerte cuando vamos a dejar de practicar orar leer la palabra congregarnos y dentro de congregarnos déjeme también invitarle a involucrarse al servicio mire muchas veces yo no quería cantar yo no quería tocar de como me sentía ya ve que cuando uno está más joven la inmortalidad del cangrejo lo deprime bueno a los melancólicos había veces donde venía recién peleado con mi mamá con mis hermanas que también estaban aquí y yo levante sus manos cante al Señor y yo sabía que le había gritado yo sabía que le había ofendido mire pero una cosa dentro del congregarnos nos va a hacer crecer y permanecer el compromiso en el servicio apúntese con el equipo de matrimonio feliz apúntese yo quiero colaborar que puedo hacer acérquese en cunero acérquese en el búnker acérquese acérquese es que amistad está tan grande que ni me pelan pues haga que lo pelen si me explico tenía yo 14 años que te veas como yo yo recuerdo vi una guitarra ovation azul tenía 14 años yo estaba sentado en la época del mutant del mutantismo los brazos me llegaban a las rodillas la mano era del tamaño de mi cara pero mi cara era chiquita este las rodillas estaban por aquí así los pies por allá me decían el L porque medía unos 60 pero calzaba del 9 o sea y yo dije quiero tocar esa guitarra yo quiero tocar esa guitarra y dirigir un año después en aquel entonces el director de Alabanza me deja un mensaje a las 12 de la noche diciendo diriges mañana porque mi esposa está pariendo 15 años tenía Martina era la mascota del grupo y equipo de Alabanza en aquel entonces llegué con el corbatón que se usaba en los 90 yo traía la llave General Piña Altos y todos me vieron y me preguntaron ¿quién dirige? yo pero ¿quién va a dirigir? yo yo recuerdo la cara de los 18 19 20 y para abajo para abajo es en serio todavía no crecía he hecho a la mar los carros del faraón se revelaron y tantos ejemplos de cuando sí he permanecido pero también tengo ejemplos de cuando no he permanecido ¿verdad que nos parecemos? pero ¿sabe qué? si permanecemos en Jesús si permanecemos en su palabra mire va a venir vientos van a venir tormentas van a venir victorias van a venir riquezas y nada nos va a mover porque estamos permaneciendo en el más importante por quien dio su vida por nosotros que se llama Jesucristo familia sigamos este 2016 sigamos este 2016 permaneciendo en la palabra permaneciendo en la oración en la palabra en el servicio en congregarnos manteniéndonos así seguramente Dios nos va a ir mostrando el camino por donde sí por donde no cuando rápido cuando lento porque estamos siendo guiados por su palabra Carlos Ana gracias por este tiempo gracias por este espacio estoy feliz de estar aquí en mi casa otra vez y espero que pues les haya gustado para que me vuelvan a invitar no es cierto familia muchas gracias Dios los bendiga los quiero un montón de veras que sí Dios les bendiga gracias gracias